Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el sueco media en directo. Intentaré sacar un directo en Twitch y también en la plataforma de Quick Channel a eso de las 6 o 7 de la tarde, más o menos, pues hacer un directo desde el estudio aquí en Estocolmo, desde donde estoy ahora mismo, en el estudio de Quick Channel. Ya todo el mundo ha terminado su jornada de trabajo y si me lo permite el mi trabajo, porque algunos algunos lunes tengo producción, si no, ya lo pasaría a otro día. Así que estate pendiente si tengo. Bueno, cuando lo anuncie el directo, pero en principio los lunes estaría bien. Y si no, lo hago desde aquí, desde el estudio, lo haré desde casa. Tengo dos cámaras, una que es la que estoy usando ahora mismo y luego tengo aquí un pedal y con el pedal cambio a esta cámara de aquí. Hola, hola, que es aquí donde te enseñaré cositas con el móvil. Bueno, en este caso con el móvil, pero seguramente en otro, otro, en otro momento. Ahí está. Te puedo enseñar cámaras y cosas en directo. Bueno, hablando sobre las últimas novedades en el mundo de la producción audiovisual, tanto para vídeo, también lo haré como en el mundo del podcasting. Hoy, y a no ser que salga una pregunta en directo, que aquí tengo el chat, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, pues lo puede hacer aquí. Quiero hablarte hoy precisamente de una noticia que se que salió, si no me equivoco, el viernes pasado sobre el nuevo Anchor, o mejor dicho, Podcaster, que es la aplicación que sustituye a Anchor, que es la plataforma, la plataforma para hacer, para crear podcast. Tienes varios video tutoriales que he hecho en mi canal, que están en el canal de YouTube. Tienes varios videos, video tutoriales de cómo darse de alta, cómo hacer podcast con otros participantes usando la aplicación. Si ponemos Anchor.fm, veremos que nos cambia la dirección y nos ponen podcasters.spotify.com. Esta es a partir de ahora la nueva dirección. Este ha sido un movimiento ya que ya ha esperado, porque recordemos que Spotify compró la plataforma Anchor el 17 de febrero de 2019 por 140 millones de dólares. Francamente, la aplicación, ahora la veremos. No cambia mucho con la anterior. Vamos a vamos a verla. Vale, aquí tenemos este es el mi podcast diario. La aplicación no cambia mucho, como podemos ver, que no cambia casi nada. Solo un poquito el diseño, los colores y poco más. Luego para crear, pues, tenemos las mismas herramientas que teníamos antes. Vamos a crear un nuevo episodio. Estos son los mensajes que recibimos, que podemos recibir desde la aplicación. Mensajes de audio y los podemos insertar en el capítulo que vayamos a hacer para grabar el micrófono. Como no tengo ningún micrófono conectado externo, pues bueno, usará el micrófono del teléfono. Tenemos la biblioteca, con algunos audios que hayamos grabado, pero que no hayamos publicado. Y luego tenemos los interludios y podríamos tener música, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo básico sería darle a botón a grabar y luego, pues, le damos para apagar. Aquí tenemos las estadísticas del podcast. Es decir, la aplicación. La aplicación no ha cambiado mucho y ha cambiado. Antes era en oscuro, ahora está en claro. Bueno, continúa siendo gratis, que esto también es importante. Y de momento los planes de monetización, pues, solo aplican para podcasters que residan en Estados Unidos. Aunque la web anuncian que más adelante, pues, será accesible para el resto de países. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Cambiando de tema, me gustaría comentarte, pues, que hoy hemos tenido una producción que se ha transmitido en el metaverso de Facebook. Ha sido bastante curioso, la verdad. Nuestro cliente ha usado, pues, nuestra plataforma de Quick Channel, concretamente la función Webinar. Eso, pues, le ha permitido hacer un directo con varios participantes de cinco países diferentes y todo, pues, gestionado desde un simple navegador. Los participantes han entrado también con un navegador. No han tenido que instalar absolutamente nada. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, pues, una redirección del RTMP de Quick Channel a un RTMP de Facebook. Y de esta manera, el cliente, pues, ha podido usar, pues, toda la potencia de nuestra plataforma y que, además, sea distribuida por el metaverso de Facebook. Pero bueno, no solo eso, sino que, además, una vez finalizada la producción que ha tenido, el cliente, pues, ha podido descargar el video dándole solo a un clic, a un botón, se descarga el video y toda la producción. Luego, pues, va a añadir diferentes pistas de audio en diferentes idiomas, va a añadir subtítulos automáticos y todo, pues, desde la plataforma de Quick Channel, que es donde trabajo. Para terminar, quiero aprovechar este video, pues, para responder a tres preguntas que he recibido en el canal del otro sitio. Turismo y Sabores nos dice, excelente video, pero ¿cómo es lo del Serial Number? ¿Cuál será? En mi caso, tengo la INSA 360 One X3. A ver, yo no tengo la INSA 360 One X3, tengo la 2, pero el funcionamiento es el mismo. Tienes que ir a las opciones de la cámara, información de la cámara, y ahí verás el número de serie. Si no me equivoco, también sacándole la batería, habrá una etiqueta muy pequeñita, y ahí tendrás también el número de serie. Pero el número de serie lo puedes ver directamente desde la aplicación, también desde la aplicación. Entrando en la aplicación, te conectas con la INSA 360, te vas a la información de la cámara, y también te pondrá el número de serie de la cámara, que lo tienes que poner. Si no, no te puedes descargar las aplicaciones. Luego Daniel Agis dice, gracias, excelente video. Muchas gracias a ti. Y abordaje del tema. Gracias. Conocí el canal ahora mismo. La suscripción y el like ya lo tienes. Muchísimas gracias. Una pregunta complementaria. ¿Se consigue con la puerta entreabierta atornillar la cámara al trípode? Estamos hablando de la Sony ZV1, que tengo 2 ahora funcionando. El problema de la Sony ZV1 es el tornillo que está muy mal situado. Está situado al lado de la compuerta donde se inserta la batería y donde se inserta también la tarjeta de memoria. El problema está en que si ponemos un trípode, sacar o ponemos alguna alguna base atornillada en la cámara, no cierra, no cierra la compuerta. Es por eso que para este tipo de cámara, para la Sony ZV1, es interesante tener una carcasa. Es una carcasa de aluminio que se acopla a la cámara, te hace como una especie de un rig, que es un rig adicional. Eso tiene un mejor agarre para la cámara y además además tiene más agarres y más agujeros para insertar pues más un micrófono, una luz y puedes insertar más cosas en la misma carcasa de la cámara. La cámara pues es bastante simplona, podríamos decir, tiene en la zapata de cómo se llama el col zapata fría, creo que se llama así zapata fría, que es donde se pone el flash o donde se pone el micrófono y ya está, no tiene nada más. En cambio, si compras una de estas carcasas para esta cámara, que bueno, aparte también tiene le da cierta protección, mejor agarre. El secreto de esta caja es que tiene más tornillos en la parte superior y el ya no vas a usar el tornillo de la cámara, vas a usar el tornillo o los tornillos de esta carcasa. Esto hace que puedas poner el trípode en cualquier sitio y la puerta se pueda abrir y cerrar sin ningún problema. Luego también hay que decir que la compuerta, si vas a usar una batería falsa, una dummy battery, que son las que yo aconsejo pues para poder hacer directos y no estar dependiendo de la batería. Esto, el cable, no, no, claro, el cable, hay un cable que va enchufado desde la batería hasta la corriente. Normalmente es un USB, pero bueno, igualmente hay un cable por ahí en medio. Esta cámara no tiene una pequeña compuerta pues para pasar el cable. En cambio, la Sony ZV-E10, que podríamos decir que sería el nuevo modelo que salió unos años después de la 1, de la Sony ZV-1, pues esta nueva cámara sí que tiene esa compuerta y puedes pasar el cable de esta batería falsa y puedes cerrar la compuerta sin ningún problema. En cambio, la Sony ZV-1 no tiene esta pequeña ranura de la de la chapita pues para poder cerrarla. Siguiente, Carlos Alvarado dice Gracias por la información, Daniel. De nada, gracias a ti. Una pregunta. Tengo la ZV-1 y quiero comprar este micrófono. ¿Es una buena opción? ¿Crees que sea una buena opción si quiero grabar un evento formal como una boda? Ojo, no soy profesional. Es un regalo que le haré a los novios. O me recomiendas una opción más económica. Cabe mencionar que si hago un buen trabajo, podría seguir grabando eventos sociales con esta cámara. Luego, que tengo duda, ¿qué micrófono adquirir? Por eso, de la música en las bodas y demás. Pues el micrófono ese es bastante grandecito. Incluso yo diría que el micrófono es más grande que la cámara. Está bien. Está mejor que, por ejemplo, el chiquitín también de Rode. Tiene mejor sonido. No sé. Si crees que vas a usar el micrófono para hacer más cosas, pues yo sí, te lo recomiendo. Porque seguramente tarde o temprano te cambiarás de cámara, tendrás una cámara mejor. Y si vas a comprar el micrófono chiquitín, pues a lo mejor te dices, ostras, pues se me queda corto. O no. O puedes usarlo en otros menesteres. Pero si ya vas a hacer una inversión y tienes el dinero, también hay una diferencia de precio entre los dos micrófonos. Pero si vas a hacerte, vas a hacer esta inversión, quizás precio por precio ve por el micrófono grande. Tendrás mejor calidad, pero eso también ten en cuenta que es grande, ¿vale? Que va a sobresalir bastante del micrófono. Bueno, de la cámara. También ten presente que si vas a grabar, te recomiendo en exteriores, te recomiendo que compres el, ¿cómo se llama? El gato muerto, el Dead Cat. Es una especie de pelusa que se pone en el micrófono. Yo, en un principio, yo pensaba que con la espuma que ya venía con el micrófono ya tendría suficiente, pero no. Hice unas grabaciones en exteriores y se escuchaba mucho el sonido del viento. En cambio, si compras el micro chiquitín, ya viene incorporado. Ya está, ya lo compras, lo compras con el micrófono, ya viene conjunto, ya viene en el pack. En cambio, el grande te lo tienes que comprar aparte. Es decir, que el precio se va a incrementar un poquito más y no es barato, no es barato. Así que no lo sé. También depende mucho de tu presupuesto. Quizás con el pequeño ya te sirva. Ahí tengo una comparativa, además, en el canal que puedes ver la comparativa entre los dos micrófonos. Pero eso pesa el presupuesto porque, claro, aparte del dinero que te vas a gastar en el micrófono, el grande, tendrás. Yo te recomiendo que si vas a hacer exteriores sí o sí necesitas el gato muerto. Y además es del modelo de ese modelo. Es decir, tiene la forma perfecta que cabe, se acopla perfectamente. En cambio, el otro es más barato y además ya lleva incorporado el gato muerto. Y quizás sería más estaría más a corte este micrófono pequeño para el tipo de cámara que tienes. Quizás lo veo el otro. Yo lo veo un poquito demasiado grande, pero ya digo si vas a hacer quizás más adelante una inversión cambiándote de cámara a una cámara un poquito más grande, pues ve directamente al grande. Vale, espero haber respondido a tu consulta. Pues nada, este ha sido el capítulo de hoy. No tengo ningún mensaje en el chat. Ya me lo imaginaba. Si quieres que responda alguna pregunta de tus alguna de tus preguntas, hazlo en los comentarios de este vídeo y lo responderé la próxima semana. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.